Amplish. Amplish. Don't speak. Suena increíble. Muchas gracias. Estamos muy contentos por ti porque suena increíble. A pesar de que bueno, la vara está muy alta, pues es un cover de nos da. Sí. Hoy soy un gran fan de Gwen Stefani, entonces es un honor que ella nos lleve a traer. ¿A quién se la dedicas? A nadie. A nadie. A nadie. ¡Ya siguen en vivo hasta mañana! ¡Venga! ¡Vamos en paz! ¡Vamos en paz! Te van a estar juntos. Todos los días juntos. Todos los días juntos. Siento que, hoy pierdo un amigo. Y nuestro destino cambió Y no, 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 no Si es así, well, I don't want to know Don't speak, I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell the cause it hurts Don't speak, say lo que estás pensando Y tengo que aceptarlo No me see the way in my eyes I'm on the Marines Todo game, mi lugar De miedo me, me cura Lo sé As we die Both you and I With my head in my hands I say and cry Don't speak I know just what you're saying So we keep stop explaining Don't tell the present love So you know Don't speak Sé lo que estás pensando Y tengo que aceptarlo De si no duele más It's all the ending I gotta stop pretending Who we are You and me I can see this dying Are we No less I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, 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 no Don't speak Sé lo que estás pensando Y tengo que aceptarlo De si no duele más Don't tell me cause it hurts I know what you're saying So please stop explaining Let's see the way in my arms No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chris Let's see the next episode ¡Vamos allá!